Hola, hola. Yo soy Amaya. Yo soy Lore. Soy Ibrahim. Yo Arantxa. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y tú? Muy nerviosa. Sí, bueno, voy todos los días al gimnasio. Va gimnasio, ahora es un ave. Amamos va turte. Siempre he leído mucho, pero cada vez leo más. En sí no soy tanto de leer. Yo de la real. Real Madrid. O sea, me alimento porque tengo que sobrevivir, pero vamos. Yo soy peruana. Tengo como una tradición culinaria muy grande en mi espalda. Me encantaría también tener perro, pero en la religión musulmana no se puede tener dentro de casa perro que veo por la calle, perro que quiero adoptar. Me dedico a hacer ganchillo. Siempre pinchaba en mi dedo y eso y entonces ya lo dejo de practicar. Una cosa que se llama de edad. Falta conocimiento del medio. Me gustan mucho las baladas de escorpiones. Escorpiones no me suena. No. No. Por la cara que ha puesto, no. Es la canción de edad. Está guay. Aparte, es como para así saltar y estar con tus amigos. Sí, yo leo mucho. Asco irakurzen de torai jubilatutan ago, ma asco gustatzen zeit. Asco. Hago tai chi y natación. A mí me gusta la natación. Pues sé hablar inglés. Sí, me interesa mucho. Estoy aprendiendo griego. Oh, Mila Selinica. Ne, ticaniz. Hablo árabe, hablo catalán, eta euskera zitzaigitzen ateres. Kampotarra de Norba, eta euskera zitzaigitzen ilusioa eta pozamaten ditez. Pues la amistad. Uff. Uff. Para mí, amistad es compartir. Es contar con una persona. Pasar bien, ir a hacer planes, todo eso. Confianza pisca batizatea. Como un sentimiento muy, es como que muy hermoso, ¿sabes? Porque al estar tan lejos de mi familia, es como esa familia que tú eliges. Yo creo que se puede vivir sin amigos, pero no sé qué tan divertido es. La amistad es saber que nunca estás solo. Saber que siempre hay alguien ahí. Venga, a ver aquí, ándale. Uy, mi niña. Ahora aprovechamos y nos tomamos un cafecito. Vamos a tomar algo. .